Los hechos de violencia siguen a la orden del día y las autoridades continúan sin dar tregua a los criminales y delincuentes. Un hombre de 52 años fue asesinado por su propio hijo la madrugada de este domingo 25 de junio en Santa Rosa, en Zuntepeque, Cabañas. El responsable del homicidio es Abel Echeverría, quien ya fue capturado por las autoridades. Según el informe de la PNC, el homicida actuó de forma violenta en contra de su padre, por haberlo regañado por estar ebrio. A consecuencia de ello, este sujeto será procesado por el delito de homicidio agravado. Y por el delito de portación ilegal de arma de fuego, fue detenido en el desvío al centro turístico Amapulapa, San Vicente, Edwin Oswaldo Rivas Torres. Al momento de la captura, Torres se encontraba en estado de ebriedad en posesión de un arma calibre 9 milímetros, junto a 16 cartuchos. En Casterío El Llano, Meitapán, Santa Ana, Nery San Milcar Hernández Castellón también fue capturado por el mismo delito. Castellón tenía en su poder un revólver calibre 38 sin la documentación legal respectiva, con tres cartuchos y tres porciones de marihuana. En Armenia, Sonsonate, fue detenido Samuel Alexander Lira Beltrán, alias Chilindrino, pandillero activo de la MS-13 con antecedentes por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y homicidio agravado. Según las autoridades, este homeboy se encargaba del cobro de la extorsión a mototaxistas de la zona. Informó Cindy Medina, TPM, El Salvador. Gracias. 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 Gracias.